hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo el día de hoy vamos a jugar warcraft 3 force and throne estamos en la campaña de los sentinelas el terror de las mareas es más o menos la continuación desde su punto de vista como les puedo explicar a ver este es el punto de vista de los naga tierras profundas traidor en verdad fui yo el traicionado todavía me persiguen aún me odian pero ahora mis ojos ciegos ven cuanto a los demás no pueden ver que se debe forzar mal el destino No, no, no. No, no, no. 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 Hay que prepararse para la guerra. Atentos. Fueron escritas por Gul'dan cuando abrió esta tumba hace 20 años. ¿Qué dicen? Parece que registraba su viaje a las profundidades de la tumba. Estas runas parecen de escribir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Mto de inteligencia más 3... Oye. Espero En posición Hemos de darnos prisa Se hará justicia La caza espera El culpable sufrirá Soy la espada de la diosa Aquí estamos perdiendo el tiempo Por la justicia Obtendremos justicia Clama a tu inocencia Se acerca el final Señálame el camino Y Lidán está ahí fuera En alguna parte No puedo esperar más Ok El culpable sufrirá Ole Ahora que podemos ganar Si que el nivel 5 Aunque sea Se acerca el final Dejamos de la espera de la sombra No puedo esperar más El culpable sufrirá Este es el momento El culpable sufrirá Yo acabaré la caza No puedo esperar Esto es una parte de la esfera De sombra de Gul'dan Seguramente se le cayó Si encontramos los fragmentos Que faltan Podríamos reconstruir la esfera Y servirnos de sus poderes La esfera de sombra Este es el departamento Tu poder De cada vez que Te encuentras en uno De los fragmentos Que hay en esta tumba Voy a dejar el anillo de araña Se acerca el final Ay caray Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Llevarme esto Se acerca el final El culpable sufrirá Guardia del silético nivel 3 Hemos de darnos prisa Este es el momento Se acerca el final Este es el momento El culpable sufrirá Se acerca el final Ay caray Déjame el paso El culpable sufrirá Yo acabaré la caza No puedo esperar más Yo acabaré la caza Se acerca el final Me hace coger los fragmentos No puedo esperar más ¿En qué puedo servir a la diosa? Aquí estamos perdiendo el tiempo Se acerca el final Yo acabaré la caza El culpable sufrirá El culpable sufrirá Se acerca el final Pensé que no iba a servir No puedo esperar más La tensión de la mención La mención La esfera de la sombra En cuanto a los fragmentos La esfera de la sombra En cuanto a los dos de 10 Son 10 Yo acabaré la caza No puedo esperar más Yo acabaré la caza El inventario está lleno No puedo esperar más Aumento de tu ataque Daño En dos El culpable sufrirá El culpable sufrirá Así no me sé Me acuerdo de hacerlo Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Pucha Se acerca el final Hemos de darnos prisa Voy a seleccionar este Es el que más utilizo El culpable sufrirá Yo acabaré la caza Paladín orco Esquelético Nivel 8 Puedo oír las voces De nuestros camaradas Al otro lado De esta barrera Si la destruimos Podrán entrar Y ayudarnos A dar caza A Illidan Aquí estamos perdiendo El tiempo No puedo esperar más Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Yo acabaré la caza El mintaño Este hombre Elemental del coral Elemental del mar Illidan está ahí fuera En alguna parte Debe ser Se acerca el final Este es el momento Yo acabaré la caza Se acerca el final Soy la espada De la diosa ¿Qué tan solo? Tan solo Pudiéramos La caza espera Como lo dice En pocas palabras Este es el momento No puedo esperar más Se acerca el final Tan solo pudiéramos No puedo esperar más Ok Este es el momento El culpable sufrirá Acabar con todos Los de roca Fragmentos Encontraros Tres de diez Estamos en un momento En el que Es una misión Para completar La misión De ser lleno Pero Está enlazado A lo que se lidan Porque Ese tipo está aquí Si es Aquí estamos Perdiendo el tiempo Mi fuerza Es tuya A ver El camino Está despejado Ahora mismo Illidan está ahí Fuera en alguna Parte Más bien que aquí Ya no queda Más Digamos Mirad Más pictogramas De Gul'dan Interesante Es la continuación Del relato Del brujo Malditos Peleles Débiles Mentales Ya estarán Todos muertos Sin embargo Debremos Continuar Mi poder Debería De ser Suficiente Para Esa Carcajada Eres tú Sargeras Estás Burlándote De mí Veremos Quien ríe El último Demonio Cuando haya Reclamado Para mí Tu ojo Ardiente Hace de nuevo Referencia A un ojo Misterioso ¿Qué será? Un artefacto Sin duda Debía de contener Un inmenso Poder demoníaco Para atraer Así a Gul'dan Puede ser Es el Gul'dan No era el que estaba ahí Desde el momento En la isla Esa es un paso Hoy La luz De la luna Ilumina por igual A culpables Y a inocentes Deben ser Hemos de darnos prisa Runa de gran mamá Espero no estarme Olvidando nada A ver Ya Yo acabaré la caza Se acerca Seguirá avanzando Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Que no hay nada Pero Quien sabe Si había algo O no No puedo esperar Más El culpable Sufrirá Libro de inteligencia Vaya Mira El culpable Sufrirá Estoy despierto Estoy despierto Aquí estamos Perdiendo el tiempo Esta cosa va muy bien Aquí yo Podría llegar A ver Este es el momento No puedo esperar más Este es el momento El culpable Sufrirá Aquí está el fragmento De esfera De la sombra No puedo esperar más A ver Se acerca El final Más fragmentos De bien De haber Este es el momento Por todo lado Están entonces Escondidos Aquí está Este fragmento No puedo esperar más Otro fragmento A ver El culpable Sufrirá Si Hasta aquí Estas cosas Se han movido No sé Qué será Yo acabaré La caza Vamos No puedo esperar más Yo acabaré La caza Este es el momento No puedo esperar más Es que se ha movido Esta cosa Yo acabaré La caza No puedo esperar más Este es el momento No puedo esperar más Este es el momento Yo acabaré la caza No creo que otro fragmento Más Que será esa cosa No se va a mover Pero a ver No se mueve Este es el momento Se acerca El final Se mueran Esos también El culpable Sufrirá Por la justicia Por las vigilantes Piedra Las piedras Son jodas No puedo esperar más Se hará justicia Este es el momento El culpable Sufrirá Yo acabaré La caza Excelente La caza espera No voy a El culpable Sufrirá Mirad Milady Más pictogramas De Guldan Sí El relato De Guldan Parece volverse Más desesperado Dice Los guardianes Me han tendido Una emboscada Estoy Muriendo Si mis siervos No me hubieran Abandonado Podría haberme Hecho con el ojo Y Maldito sea Sargeas No puedo ser Derrotado así Soy Guldan Soy La encarnación De la oscuridad No puede acabar así No logró Escribir más Las runas Sencillamente Desaparecen No puedo imaginar Los horrores A los que se enfrentó Guldan En sus últimos momentos Aquí estamos perdiendo El tiempo Se acerca el final Vamos a explicarte No puedo esperar más Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Se acerca el final No puedo esperar más Yo acabaré la caza El culpable Sufrirá No puedo esperar más Yo acabaré la caza No puedo esperar más Voy a volver A la parte inicial Porque Me he saltado Para los pedazos De la historia Entonces Este es el momento Se acerca el final No puedo esperar más Yo acabaré la caza Aquí entonces No puedo esperar más Se acerca el final Y todo ese lado Todo ese lado Yo acabaré la caza No puedo esperar más A ver aquí entonces Es una prohibida De tener transportación A los miñecos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya Ya Se acerca el final Yo acabaré la caza Ve Cómo sé Se acerca el final El culpable sufrirá Se acerca el final El culpable sufrirá No puedo esperar más Se acerca el final ¿Qué me pregunto? El culpable sufrirá Destruir esa barrera Para que nuestras fuerzas Puedan entrar Y unirse a nosotros No puedo esperar más No puedo esperar más Yo acabaré la caza Este es el momento El culpable sufrirá Basile Se hará justicia Este es el momento Se acerca el final El culpable sufrirá Por las vigilantes Este es el momento Yo acabaré la caza El culpable sufrirá No lo sé No lo sé Estamos siendo esto del revés El culpable sufrirá Esto del revés ¿Qué más? Prefiero que gane el nivel Se acerca el final El culpable sufrirá Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Porque tendremos que avanzar No puedo esperar más Hacia el otro lado ¿Verdad? Has llegado demasiado lejos Vigilante Esa justicia De los elfos nocturnos De la que tanto alardeas No tiene jurisdicción aquí ¿Qué sabes tú De nosotras O de nuestra justicia ¿Gruja Naga? Querida Los Naga fuimos elfas nocturnas Hace tiempo Éramos los elegidos De Apsara La nobleza Fuimos desterrados Bajo los crueles mares Cuando el pozo De la eternidad Implosionó Es imposible Malditos Transformados Hemos esperado Diez mil años Para recuperar El lugar Que nos corresponde En el mundo Y ahora Con la ayuda De Lord Illidan Lo conseguiremos No mientras yo respire Tu valor es encomiable Pero no te llevará a nada Lo sabía Este es el momento Sabía que no era así A ver Vamos a ir a atacar Hasta Hasta aquí Se acerca al final Uy Va a ser un largo La mía Y yo vivía muy bien Y con lujos Todo poseía Más tres Mi vida tranquila De pronto Comienza a cambiar Nuestros guerreros Y cambios extraños Que hay en mí No puedo esperar más Eran tortugos Hasta aquí pues Se acerca al final El culpable sufrirá Se acerca al final Este es el momento Por las vigilantes ¿Ves? Ha estado oculto En estos pedazos De De Caja de huevos De Caja de huevos Piedra Se acerca al final Esas cosas El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Vamos a ir más rápido. Y Lidán está ahí fuera en alguna parte. Perdón, tú te la imaginas. Solo uno más. Uno más y ya está. Bálsamo. Quedarnos prisa. Vamos a ver. El culpable sufrirá. Ah. Se acerca el final. Si el día me acaba. El culpable sufrirá. Se acerca el final. Mi fuerza es tuya. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Aquí estamos perdiendo el tiempo. El último. El culpable sufrirá. No puedo esperar. Quiero que vengas de aquí. Runa de velocidad. Esa cosa me interesa. Este es el momento. Por la justicia. Hasta aquí. El culpable destruir esa barrera para que nuestras fuerzas puedan entrar y unirse a nosotros. Qué extraño. Es una estatua de Azshara. La gran reina que hace siglos condujo a nuestro pueblo a la ruina al confraternizar con Sargeras y su legión de fuego. Pero no recordaba que tuviera cola. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Imagínate. Si te la imaginas así, pues... No lo sé. Misión opcional completada. Barreras. Ay, no puedo... Obtener la runa de velocidad. Este es el momento. De fuerza. Voy a dejar todo lo que me da. Eligirá. Agilidad. Detección. Ni modo. Este es el mazo de fuerza. Por un 4 es de fuerza. Orc. Fuerza en 3. Aquí estamos perdiendo el tiempo. El inventario está lleno. Se acerca el final. Este es el momento. Se hará justicia. Se acerca el final. Ahora sí. No puedo esperar más. Excelente. Yo acabaré la caza. Recuerda. No. No. ¿Problemas? Tenemos poco tiempo Soy la espada de la diosa Montando guardia Te toca Demasiado fácil Muchas gracias al principio esto a la miercoles Ah, pucha Ni modo, hay que tener que esperar Hay que tener paciencia ¿Dónde está? Aquí estamos perdiendo el tiempo Una llave ¿Qué es esto? Amando la inteligencia Aquí había sido Pucha Entonces es por la de arriba Hasta aquí Este es el momento Ah, no apareció Aquí estaba Antes de que me olvide No puedo esperar más Este es el momento Si ese no fue el momento Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Yo acabaré la caza Por la justicia Por las vigilantes Por la justicia Por las vigilantes Este es el momento Aquí bloquea un conjuro No puedo esperar más Este es el momento ¿Por cuánto tiempo nos lo dice? Inteligencia tengo 26 Y Lidán está ahí fuera En alguna parte Se acerca al final Ahora tengo 28 El culpable sufrirá Ah, puedo tomar un atajo Este es el momento A ver No puedo esperar más Bueno, sí sirvió Yo acabaré la caza Espero que no me esté olvidando Nada aquí abajo Va a ser una vista panorámica Bueno, esto lo cambié A ver Esto me estoy olvidando Pero pucha ¿Qué voy a hacer? No, no, no No me deja entrar ahí Tal vez por otro lado Lo voy a intentar Antes de irme Es irme por siempre Aquí también La niña deja De la dejé Por otro Objeto Aquí anillo de arañas Todos los anillos Lo dejé Y Aquí estamos perdiendo el tiempo Este es el momento Ahora Hasta aquí Dragón 10 Pucha Y Lidán está ahí fuera En alguna parte Se acerca al final No puedo esperar más Este es el momento Yo acabaré la caza Ahora sí Ahora sí Ahora sí estamos Aquí estamos perdiendo el tiempo Cabales, cabales Vamos hasta la puerta Hasta aquí Se acerca al final Y Lidán está ahí fuera En alguna parte Yo acabaré la caza Por fin El último fragmento De la esfera de sombra Ahora usaremos El propio artefacto De Gul'dan Para descubrir Lo que él no logró Descubrir La esfera de sombra Yo acabaré la caza El sombra Matiz Ah, claro, 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 claro Lo que estamos veniendo más antes No puedo esperar más Más El punto de impacto Mejorada ¿Ves? Tengo 1025 de puntos 510 de maná 16 de daño Pucha, esta esfera vale la pena Hoy Está bien Luego después Mis Más Este es de los magos Quiero cambiarle Uno de agilidad O fuerza Armadura también Pucha A ver Hemos mejorado la esfera Pucha, más 10 Pucha Esfera de los elfos Es genial Genial No, de ir a un maná Creo que hemos dejado No hemos dejado todo Adelante con ello Por mis manos Bueno, esfera mejorada Con todo al 10 Puerta maciza en ruinas Veamos que tan maciza es Ay caramba Se acerca al final Ahora sí Hasta aquí No puedo esperar más A ver Habla claro ¿Dónde he de golpear? Illidan está ahí fuera En alguna parte Uno Dos Tres Y cuatro Runas del salvaje Invoca un fútbol Oye Hay de todo En esta versión Che Somos que es un poco más Extenso Solamente eso Nada más Luego después Todo está bien A ver ya Este es el momento Uuuh Cuarenta Hola Mira que está bien Aquí estamos perdiendo el tiempo Vamos, vamos, vamos Está bien Tenemos poco tiempo Hasta la dejo Siento El camino Illidan está ahí fuera En alguna parte Estoy despierto Estoy despierto Uy caray Yo acabo de la casa Tenemos poco tiempo En qué puedo servir a la diosa La casa espera Oigo susurros oscuros Al otro lado de esta puerta Podrían ser Illidan Y sus atláteres Ahora mismo Por supuesto Anodora Tenemos poco tiempo Soy la espada de la diosa No hay ya Se hará justicia Hemos de darnos prisa Tiene una hora de mando Paso daño extra Se hará justicia No puedo esperar más Así que Lo has conseguido por fin Vigilante Shadow Shonk Sabía que lo harías Tienes mucho De qué responder Illidan Te llevo de regreso A tu celda La ingenuidad No te pega Cuando consumí El poder De la calavera De Gul'dan Heredé sus memorias Especialmente Las relacionadas Con este lugar Y con el oscuro premio Que codiciaba Si El poder de Sargeras Lo reclamarías Como propio Ese poder Está fuera de mi alcance Vigilante Pero esto El ojo de Sargeras Contiene todo el poder Que voy a necesitar Para librar a este Mísero mundo De mis enemigos De una vez Para siempre Es irónico Que tú vayas a ser La primera víctima Estás loco El aislamiento Puede tener Ese efecto En la mente Ahora Después de los Largos siglos Que me has tenido Encadenado En la oscuridad Lo más adecuado Es que también Yo Te entierre Maldición Tengo que llegar Hasta Sando Stormrage Y advertirle De la traición De su hermano Mi poder Me permitirá escapar Pero me temo Que no hay salida Para el resto De vosotras Id milady La diosa Iluminará Nuestro camino A partir de ahora No os olvidaré Hermanas Seréis Vengadas Lo juro Tengo que encontrar Una salida Antes de que los mares Sumerjan Esta maldita Tumba Ilidán está ahí Fuera En alguna parte Yo acabaré La carta No puedo esperar Más Aquí estamos Perdiendo el tiempo Este es el momento Mmm Hasta aquí Uff Maravilla Nuestros guerreros Están con base En la justicia Hoy Me pregunto ¿No? A ver Yo acabaré La caza A ver Este es el momento Si, si, si El culpable Sufrirá Este es el momento Se acerca El final No puedo Esperar más El culpable Sufrirá Se acerca El final Yo acabaré La caza Creo que no No puedo Esperar más Este es el momento No funcionó Pensé que Destruyendo el ojo Ese ojo Pensé que iba a pasar algo Es que todos Los mares Todos de los mares Ahora Uy 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 Segundos Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo La caza Espera El culpable Sufrirá Es poquito Es poquito Tiempo Cuál es por Tiempo No Yo acabaré La caza Por las Vigilantes Espíritu de las Profundidades Estamos perdiendo El tiempo Este es el momento El culpable Sufrirá Se acerca Al final 55 hijos Este es el momento No puedo esperar Más Yo acabaré La caza Se acerca Al final Tuve Corre 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 Mi pequeña Corre Este es el momento Yo acabaré La caza Corre El culpable Sufrirá Yo acabaré La caza El culpable Sufrirá Yo acabaré La caza Se acerca Al final Yo acabaré La caza Se acerca Al final Corre Mi pequeña Corre El culpable Sufrirá Uy no Mira el tiempo Me está pisando Otra vez El culpable Sufrirá No puedo esperar Más Este es el momento No puedo esperar Más Yo acabaré La caza No puedo esperar Más El culpable Sufrirá Este es el momento Se acerca Al final No puedo esperar Más Se acerca Al final Este es el momento El culpable Otra vuelta De 20 segundos Uy Yo acabaré La caza ¿Cómo le hago Entonces? Se acerca Al final El culpable Sufrirá Por la justicia Yo acabaré La caza Es que va Por eso No puedo esperar Más El culpable Sufrirá Hasta aquí Pucha Yo acabaré La caza El culpable Sufrirá No puedo esperar Más Se acerca Al final Aquí te la puedo Sal No puedo esperar Más Vamos Vamos El culpable El culpable Sufrirá No puedo Esperar Más Maldición Yo acabaré La caza No puedo esperar Se acerca Al final Yo acabaré La caza No puedo Esperar Más Allá Alceradas Yo acabaré La caza Vamos Este es el momento No puedo esperar Más Yo acabaré La caza Se acerca El final Yo acabaré La caza Este es el momento Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo El culpable Sufrirá Yo acabaré La caza No puedo Esperar Más El culpable Sufrirá Se acerca Al final Yo acabaré La caza Este es el momento El culpable Sufrirá Uy no Menos de un minuto Para ver Se acerca Al final Yo acabaré La caza No puedo Esperar Más Me hable Un gran pedazo Se acerca Al final No puedo Esperar A ver Aquí ven Antes de que termine El tiempo Voy a hacerse una vuelta Yo acabaré La caza No Se acerca Al final El culpable Sufrirá Chalo Vete Yo acabaré La caza El culpable Sufrirá Vete Mayer No Es que Pucha Es que Me iba a quedar A pelear Pucha Iba a ser Tardado Y hasta aquí El capítulo 3 La tumba De Sargeras El ojo De Sargeras Y todos Los de Sargeras Suscríbanse Activen la campanita Dejen su reacción Comentario Compártan con sus amigos Compártan con todo el mundo Si pueden Recuerden Sean buenas personas Tomen agua Conmigo nos vemos En el próximo video Que será El capítulo 4 La ira del traidor Yo creo que ahí Si Ya se va a revelar Si Estas misiones Son más de estrategia No es tanto de crear Digamos Bueno Nos vemos En la siguiente Amigos Cuídense mucho Nos vemos Yo me retiro Me voy Y Nada más A ver Si eso es todo Adiós amigos Adiós